¿Cómo están? Soy Charlie del canal Charlie Labs y cuando son las 17 horas con un minuto seguimos acá en Divulga Con y me tengo que entrevistar a alguien de mi rubro también de la tecnología, de la ciencia, de la informática Carlos Santana, informático, un tipo que ha estudiado informática y a la vez esta área de la comercial, de las finanzas y además se ha especializado en inteligencia artificial, una locura, yo no sé cómo se puede estudiar tanto al mismo tiempo ¿Es la inteligencia artificial como en las películas? ¿Nos reemplazarán las máquinas? ¿Se vendrá Skynet? ¿Qué son las redes neuronales? En fin, tengo muchísimas preguntas y ojo que vamos a estar viendo las preguntas que nos manden en el chat Carlos, ¿estás por ahí? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Directo desde España, Madrid? Si no me equivoco Muy buenas, Charlie Excelente, oye, Carlos es el dueño del canal .CCV y preséntate tú con todos tus títulos Lo he dicho perfecto, aunque la parte de haber estudiado comercial la suelo ocultar un poco porque no sé si suma o resta, pero bueno, nada, simplemente esto, soy una persona apasionada de la tecnología que le gusta muchísimo la informática, me especialicé en la parte de inteligencia artificial y también me enamoró y creo que ahora en esta entrevista volvemos a entrar a ello y nada, pues al final es un tema que me apasiona tanto, que digo, esto lo tengo que contar de alguna manera y por eso abrí el canal .CCV, .CCV, que básicamente pues es esto, ¿no? Un espacio en YouTube donde poder ir comentando un poquito las novedades que van saliendo en el campo de la inteligencia artificial que a mí me sorprenden y que al final poco a poco cada vez a más personas le va sorprendiendo Excelente, oye, entonces vamos de lleno con las preguntas al Cayo ¿Qué es la inteligencia artificial? Para alguien que no tiene idea, la gente que no está viendo en sus casas, los niños ¿Qué diablos es la inteligencia artificial, Carlos? Pues es la pregunta fundamental y es una pregunta que además tiene bastantes aristas porque partimos de qué es la inteligencia que ya de por sí es una pregunta bastante complicada, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que definir la inteligencia artificial sería el buscar esto, ¿no? El dotar a las máquinas, a los sistemas basados en silicio, buscar de alguna manera que desarrollen inteligencia sea lo que sea la inteligencia, nosotros tenemos como una intuición de lo que puede ser pues que puedan desarrollar ellas esa inteligencia ¿Cuándo empieza a desarrollarse este concepto? Porque claro, ya el concepto de inteligencia es un concepto que yo creo que ni hoy en día tenemos bien definido Hay un debate al respecto entre los educadores Hay postulados por ahí de que hay diferentes tipos de inteligencias En fin, y además, ¿cuándo entonces se empieza a hablar de inteligencia artificial? ¿Cuándo empieza esto? No sé si nos podrías contar un poquito el origen Pues esto, a veces yo creo que la gente se sorprende de ver que es un campo que tiene tanta trayectoria porque parece como que es algo muy nuevo, que a lo mejor sí hemos escuchado un poco en las películas de ciencia ficción de los 80, de los 90, pero realmente la inteligencia artificial es un campo que va en paralelo incluso con la propia informática porque al final es esto, la informática inicialmente era simplemente tener grandes máquinas, grandes ordenadores que podían hacer cálculos computacionales y ya está, tú le metes unas instrucciones y te escupe la salida como si fuera una función matemática, pero a lo bestia y poco a poco pues hemos requerido de que los ordenadores nos vayan dando más funcionalidades cada vez cositas más adaptadas al propio usuario el poder tener una interfaz gráfica, el poder hacer búsquedas en una base de datos y al final todo esto, que son algoritmos que ya a día de hoy tradicionalmente asociamos con la informática también son algoritmos de inteligencia artificial porque no deja de ser una máquina que te está dando funcionalidades de buscar en un dataset, de aportarte datos entonces todo esto pues siempre está la coña de decir que realmente la inteligencia artificial va avanzando el concepto porque todo lo demás se va convirtiendo en informática que es como que aceptamos que bueno, que sí, lo que hace unos años era inteligencia artificial ahora le llamamos simplemente informática y la adoptamos como nuestro día a día Perfecto, ¿y en qué está ahora la inteligencia artificial? hay que decir que yo el canal de Dotses, del canal de Carlos, yo lo sigo pero no me pierdo los videos porque incluso lo sacó en un periodo donde yo pensaba hablar de inteligencia artificial pero Carlos se me adelantó y lo hace la verdad mucho mejor de lo que yo lo podría hacer la verdad, en verdad, y estás al tanto de todas las cosas de las últimas conferencias tú también has ido a muchas conferencias, lo has subido a tu canal me llamó mucho la atención ese video donde tú ibas a una conferencia que era una especie de hackatón allá en Asia donde tú tenían que desarrollar un desafío con inteligencia artificial entonces me gustaría que nos contara un poco como el panorama actual de en qué está la inteligencia artificial y en qué estás tú un poco Vale, yo lo primero que te digo es que no te desanimes con hablar de inteligencia artificial porque por suerte hay tantos avances que yo creo que yo soy capaz de cubrirlo los dos no los podríamos cubrir, o sea, hay para hablar muchísimas cosas y la realidad es esta, que al final es un campo que no paramos de escucharlo ahora muchísimo y esto gracias a un concepto que a lo mejor sí se escucha más últimamente que es el famoso machine learning, o en español sería el aprendizaje máquina aprendizaje automático, va por ahí ahora si quieres hablamos de lo que es esto pero bueno, básicamente esto lo que ha hecho es que en la última década sobre todo haya habido una explosión de utilidades prácticas y que realmente podemos ver que funcionan de la inteligencia artificial que no son conceptos teóricos que realmente funcionan y que aportan un valor real a nuestro día a día es al final el desarrollo de una herramienta y lo bueno de una herramienta es que puedes utilizar un martillo para clavar un clavo o para cualquier otra tarea y la inteligencia artificial es igual, es transversal con lo cual un pequeño avance o un avance cualitativo que se dé en este campo al final acaba beneficiando pues a la ciencia, a la biología, a la medicina a muchísimas cosas, entonces en ese caso es muy positivo y nada, y respecto a cómo estoy yo ahora pues sí, o sea, sí me gusta estar relacionado con sobre todo la parte más académica de lo que es la inteligencia artificial para estar ahí en la frontera de lo nuevo y un poco mi trabajo es esto, el coger todas estas cosas nuevas que van saliendo y rápidamente aterrizarlas al pueblo, al mundo llano que al fin y al cabo es lo que buscamos hacer con la divulgación y explicarlo un poco para que se pueda entender y que todos estemos informados de lo que realmente se viene, que es una auténtica revolución Interesante lo que mencionas del Machine Learning pero no me queda del todo claro esto de entrenar máquinas como para un niño pequeño no sé si podríamos como explicarlo en palabras simples o en una analogía así como bien bien como para niños ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, programar normalmente y el Machine Learning? Creo que ahí estaría bueno ver la diferencia porque yo puedo aprender un lenguaje de programación y ya siento que estoy programando una máquina, ¿no? Claro Entonces, ¿qué aporta esta nueva rama que se llama Machine Learning? ¿Qué diferencia tiene con la programación de toda la vida? Eso me gustaría un poco aclarar Vale, pues mira, fíjate la programación de toda la vida realmente lo podríamos ver como una herramienta que tenemos nosotros los humanos para poder coger una máquina y codificar la inteligencia de la máquina Es decir, oye, tienes que resolver una tarea ¿Vale? Por ejemplo, jugar al ajedrez Pues yo puedo programar explícitamente cuáles son todas las tareas que tendría que hacer una máquina para poder jugar al ajedrez Imagínate que la máquina se llama Charlie ¿Vale? Y entonces yo te enseño a ti y te digo Oye, Charlie, mira se hace tienes que hacer esto, esto y esto para que puedas ganar una partida al ajedrez Perfecto Eso está interesante porque sí es inteligencia artificial Estamos codificando esa inteligencia de manera explícita a la máquina El problema de esto es que hay tareas que son muy complicadas de ser programadas Es decir, dime tú ¿Cómo te puedo yo a lo mejor? Tú sí, porque eres una máquina muy avanzada que vamos a llamar humano pero una máquina, un ordenador es muy complicado traducir en reglas en un algoritmo exactamente lo que es conducir un coche es tener en cuenta todo lo que lo que tiene que tener en cuenta a la hora de conducirse En este sentido ahora con el machine learning lo que estamos logrando es tener una serie de algoritmos de modelos al final no deja de ser matemática y estadística pero que son capaces de analizar muchísimos ejemplos muchísimos datos y aprender a ellos aprender a ellos a desarrollar internamente cuál es ese algoritmo aprender a cómo resolver la tarea ya no le tienes que codificar tú la inteligencia sino que es el propio sistema el que va a ir aprendiendo como hacemos los humanos de manera pues con nuestra experiencia en nuestro día a día que va a desarrollar internamente esa inteligencia y eso es súper potente es como del futuro esta cuestión porque decir que una máquina sea capaz de aprender por sí sola wow terminator no sé se me imaginan todas estas de estos futuros distópicos y como wow como este miedito de que las máquinas aprendan por sí solas matrix no sé como toda esta cosa pero antes de meternos en estas proyecciones hacia el futuro y elucubrar sobre qué se viene con la inteligencia artificial también me gustaría hablar un poco de redes neuronales que es una frase que yo siento que se ha vuelto de moda con esto del data science el big data todas estas palabras que se han vuelto tan fancies y que de repente todo el mundo sobre todo el mundo financiero se ha vuelto loco por buscar por contratar gente que sepa estos temas entonces me gustaría que nos hablara un poco y nos explicara qué son estas famosas redes neuronales se refiere al concepto a redes del cerebro a redes de no sé me gustaría que nos explicara un poco vale pues sí o sea al final todo esto que te estoy comentando de los algoritmos de machine learning que tú ya me has traído aquí a colación a Skynet o Matrix al final cuando conoces exactamente cómo funciona te das cuenta que es esto que son simplemente conectar una serie de conceptos matemáticos y estadísticos y que el sistema queda bastante bien acotado con lo cual vamos a tener un gran problema de que de repente un robot cobre conciencia porque además esto se escapa completamente de lo que sería el campo de estudio de machine learning en nuestro caso trabajamos analizando datos vale tú tienes un conjunto de datos que a lo mejor te reflejan un aspecto de la realidad y tú quieres aprender sobre esos datos a poder procesarlo de alguna manera y esto es muy interesante porque los últimos años en las últimas décadas hemos entrado en el proceso de digitalizar todas nuestras sociedades gracias a la revolución de internet a la revolución de los computadores pues ahora tenemos toda nuestra sociedad y cada vez más está detectando cuáles son todos los datos que generamos vamos generando datos lo vamos registrando almacenando etcétera y este es el famoso fenómeno del big data claro cuando tú tienes todos estos datos dices a ver necesito un algoritmo de machine learning que pueda aprender en función de estos datos a poder analizarlos para resolver la tarea que yo quiera y se ha comprobado y se ha ido perfeccionando en las últimas en los últimos 20 incluso podemos acotarlo más en los últimos 10 años se ha ido mejorando estos algoritmos que son las famosas redes neuronales por eso por eso se habla mucho de redes neuronales como si fuera el machine learning como si todo el machine learning fuera redes neuronales que no es eso hay otros tipos de algoritmos y también se habla del machine learning como si fuera inteligencia artificial pero tampoco es esto porque también hay otras cosas pero estas redes neuronales al final son los algoritmos que nos están dando ahora todas las bondades todos estos desarrollos tan mágicos casi de la inteligencia artificial que son fascinantes y son simplemente esto un algoritmo que similar su diseño evoca al cerebro humano pero realmente no tiene mucha similitud en su funcionamiento a cómo funciona el cerebro humano hay bastantes diferencias pero bueno si tenemos este concepto de una neurona como una unidad de procesamiento tenemos una serie de conexiones que conformarían como el conectoma al cerebro o sea hay aspectos similares pero tenemos que pensarlo como cosas diferentes de la misma manera que tú no dirías que un pájaro y un avión vuelan de la misma manera perfecto entonces tenemos que el machine learning en el fondo es desarrollar esta en el fondo capacidad de que las máquinas aprendan un poco por sí solas o no las máquinas una serie de algoritmos y entre esos algoritmos o técnicas para lograr machine learning tenemos a las redes neuronales en el fondo tenemos una serie de unidades y eso es lo que me cuesta entender tal vez que hay que como entrenarla siempre he escuchado que hay que tener un dataset una palabra que se usa harto en tu canal bastante disculpa usé un chilinismo harto en España pero me refiero a mucho una palabra que se usa mucho porque hay que entrenar redes neuronales no sé si podrías hablar un poco de eso sí o sea la idea la idea al final es que tú quieres tener un sistema que aprenda a resolver una tarea entonces tú para poder comunicarle exactamente cuál es esa tarea bueno hay diferentes paradigmas de aprendizaje pero una de ellas sería supervisar su aprendizaje decirle oye para este dato que te estoy dando aquí yo quiero que me digas esto que me predigas esto por ejemplo yo te paso una imagen de un gato un perro o cualquier animal y tú me tienes que decir exactamente qué animal es entonces para poder entrenar al sistema le tienes que dar muchos de estos ejemplos tienes que conformar un dataset esta palabra que habrás escuchado harto de veces en este caso pues ahí el sistema va a ir poco a poco entrenándose para que cuando reciba una imagen pueda empezar a predecir correctamente lo que hay en esa imagen y esto lo bonito es que al final es como pasa con el aprendizaje humano es una cosa que acaba generalizando ¿qué significa generalizar? que quizás es el elemento más importante que buscamos dentro del campo de Machine Learning pues que tu red neuronal sea capaz de incluso dar predicciones correctas para datos que nunca haya visto en tu entrenamiento porque no tiene ningún valor que te diga bueno, sí, mira esta imagen que me enseñaste antes de este perro sé que es un perro porque eso lo podría ser una base de datos lo interesante aquí sería que el sistema cuando yo le enseño una foto de un perro nuevo sea capaz de decir ah, mira, sí, sí esto yo he identificado una serie de patrones que me hacen pensar que sí es un perro ¿vale? entonces esta capacidad de generalización es lo que buscamos el coger nuestros grandes conjuntos de datos que tenemos almacenados en nuestra base de datos en la sociedad y convertir esto a pasarlo esto por una red neuronal que aprenda exactamente cuáles son los pasos que tiene que seguir para procesarlo y poder hacer predicciones de cara a futuro Perfecto Suena hermoso pero ¿en qué ha afectado por ejemplo a nuestra vida diaria los últimos avances en inteligencia artificial? Hemos visto yo sé que todos hemos visto en redes sociales estas clásicas fotos que nos ponen más viejos o nos ponen más jóvenes y se habla mucho de que detrás de eso hay hardcore inteligencia artificial machine learning y todas estas tecnologías pero así en la vida diaria tal vez en campos más importantes como la medicina no sé ¿en qué campos va a afectar y ha afectado hasta ahora los últimos avances en inteligencia artificial? Bueno en este caso lo que te comentaba antes al final estamos poco a poco desde nuestro campo de la inteligencia artificial desarrollando la herramienta y la herramienta luego tú la puedes aplicar a diferentes campos esta herramienta pues poco a poco vamos viendo cómo aplicada medicina vemos avances de poder coger una radiografía y poder dejar que sea el propio sistema de machine learning el que vaya aprendiendo a detectar qué patrones tiene que identificar en esa radiografía para poder darte un diagnóstico de una enfermedad y esto por ejemplo es algo que se ha venido utilizando en los últimos meses para la crisis sanitaria que tenemos del COVID pues en este caso sería una utilización no digo que sea una herramienta que vaya a sustituir a las otras que tenemos pero otra herramienta más que suma a nuestro dataset pero luego coges esto y te lo llevas a un campo completamente diferente a la astronomía y de repente ves que se están utilizando estos algoritmos para detectar cuáles son los patrones para identificar si no recuerdo mal era el Kepler pues para identificar exoplanetas ¿vale? y es la misma tecnología la que te funciona para una cosa como para la otra y luego también te lo llevas a la parte de entretenimiento y te encuentras los famosos modelos generativos de redes neuronales que son redes que no solo detectan patrones sino que son capaces de generar contenido y entonces pues encuentras estas aplicaciones tan graciosas de envejecerte la cara que tú a priori dirías bueno eso tiene una utilidad de entretenimiento pero luego esto también pues tiene una utilidad de por ejemplo de cara a Hollywood siempre se comenta el caso de que creo que fue una de las películas de Superman que al actor tuvieron que afeitarle digitalmente y que esto fue un proceso súper costoso porque no contaban todavía con estos algoritmos generativos y que esto si hubieran esperado un año o dos años más lo podía haber hecho un chaval en la habitación de su casa entrenando un modelo que aprendiera a ver su cara sin bigote y con bigote y luego a generarlo wow pero con una GTX 2080 por lo menos en ese chaval sí oye y qué opinas de los desafíos actuales cómo ve el futuro de la inteligencia artificial realmente es como lo pintan las películas así de loco vamos a terminar todos metidos en una matrix las máquinas se van a revelar o no es tan así o todo lo contrario nos promete un futuro alucinante el vivir como en las películas así el paraíso sí yo soy más optimista en este sentido soy optimista pero también hay que hay que ser realista ante la situación y hay que entender la tecnología como es no es una tecnología que vaya a la vayas a meter en un robot y de repente el robot diga vale ya sé lo que tengo que hacer que es destruir la humanidad que es lo que nos presenta siempre Hollywood que además me sorprende que los robots siempre lleguen a esa conclusión de que hay que destruir la humanidad en este caso no es eso en este caso es una herramienta que está muy delimitada cuesta muchísimo que un sistema se salga de lo que tenga que hacer simplemente tú lo diseñas para que resuelva esa tarea y va a trabajar en esa tarea pero sí hay desafíos en el aspecto de que es una tecnología que ahora nos va a permitir automatizar muchos de los procesos que hasta hace unos años creíamos que no se podían automatizar procesos como pues por ejemplo conducir un coche ¿vale? conducir un coche ahora estamos viendo los famosos coches de Tesla que son coches semi autónomos o los coches de Waymo que también es la empresa de Google la conducción autónoma cuando se consiga realmente va a ser una revolución total en muchísimos aspectos no solamente la parte tecnológica sino cómo se van a transformar nuestras sociedades y ese sí creo que es un aspecto que habría que tener en cuenta a la hora de poder adaptarnos a estos posibles cambios porque hay cambios que te pueden afectar de manera positiva que sería este paraíso que estamos comentando pero también ya lo he comentado antes esto es una revolución que estamos viviendo una revolución tecnológica y esto ya se ha visto en el pasado como pues revoluciones tecnológicas han producido transiciones en el empleo donde mucha gente que su trabajo antes lo hacía de manera manual ahora se ha pasado a automatizar y han perdido su trabajo pues estos son aspectos más realistas de cómo habría que ver esta tecnología para poder adaptarnos e intentar que esta gente no se quede fuera de esta revolución ¿vale? que todos nos veamos beneficiados en ella o sea en ese sentido tú no ves posible que un tema así como de película un futuro distópico donde las máquinas no gobiernan sino que en realidad lo que nos debería preocupar es más bien de que muchos trabajos van a ser reemplazados por inteligencias artificiales sí o sea sobre todo sobre todo las implicaciones de esta tecnología llegar a conocer qué producen ¿vale? porque lo comentábamos antes ¿no? el generar por ejemplo contenido generarte una cara esto es relativamente problemático el hecho de que a mí cualquier persona por tener vídeos en YouTube pueda descargarse mis vídeos y generarme un avatar virtual de yo diciendo cualquier burrada eso es problemático a mí me va a afectar menos porque yo sé que esta tecnología existe con lo cual no me voy a ver sorprendido de que de repente haya un vídeo en mí online diciendo cualquier locura pero sí le puede pasar a una persona que no conozca que esta herramienta está disponible entonces ¿cómo lo demuestras? o a lo mejor que tú seas víctima de ese engaño si la gente sabe que por ejemplo una herramienta como el Photoshop existe la gente no se va a querer un montaje de un dinosaurio en la ciudad entonces pues conocer que estas herramientas existen es una labor que también hay que intentar inculcar no solamente no tiene que quedarse este conocimiento dentro del ámbito informático tecnológico y para nosotros que somos geeks sino que tiene que ser conocido por toda la sociedad en que de qué manera te va a afectar la inteligencia artificial en tu día a día al igual que hace 30 años a lo mejor había que preguntarse cómo te iba a afectar la informática en tu día a día lo de la fake news por ejemplo las fake news probablemente van a tener este orden van a ser muy reales van a ser muy convincentes y el manejo de la información se va a volver complejo y tenemos que estar conscientes de que existen estas tecnologías que son capaces de generar cosas muy realistas en ese sentido ¿qué le recomendarías tú a los niños y niñas que nos están viendo en esta transmisión que quieran aprender sobre estos temas que quieran hacer machine learning en su casa que quieran trabajar en el futuro tal vez en estas áreas que se ve bastante prometedor porque todo indica que para allá va la cosa pues sí yo a ver mi consejo y creo que es una una habilidad que no debería de quedarse también solo limitada para el que quiera aprender justamente inteligencia artificial sino que yo lo recomendaría como un ejercicio bastante bonito que es aprender a programar ¿vale? en el momento en que tú aprendes a programar no solamente estás aprendiendo una interfaz con la que comunicarte con los ordenadores con las máquinas que cada vez más van llenando todo nuestro día a día es decir a mí ya me cuesta ver trabajo de gente que no ha estudiado informática donde no programen casi todo el mundo tiene que relacionarse de alguna manera con la informática pero no solo es tener esa interfaz sino que también el saber programar y tomártelo como una forma de ejercicio en el que tú tienes que desarrollar una lógica para resolver un problema eso se abstrae de hasta el propio ejercicio de sentarte a teclear en el teclado sino que simplemente desarrollar esa lógica entonces yo mi consejo sería aprender a programar me parece algo súper bonito yo cuando aprendí a programar empecé a me notaba como que tenía un súper poder nuevo y que podía desarrollar pues cosas que eran mágicas la tecnología a día de hoy es la magia del siglo XXI y en ese sentido pues bastante bastante motivador más aún cuando ahora ves que llega esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial y que realmente cualquier persona cualquier chaval que esté interesado que esté motivado puede empezar a descargarse pequeños códigos de internet puede empezar a a programarlo en herramientas gratuitas que hay disponibles y puede empezar a toquetear cosas que es que realmente es magia entonces pues ahí ese es mi consejo tenéis ordenadores seguramente en casa dedicarle tiempo a encontrar esa motivación y que esto si le gusta pues es un campo muy bonito a desarrollarse oye vamos con preguntas del público está el profe Roby destacado divulgador chileno un saludo al profe Roby que pregunta hola tengo un debate constante sobre la inteligencia artificial ¿podemos decir que algún día una de ellas sentirá emociones? ¿emular una emoción sería diferente de alguna forma que sentirla? cuéntanos Carlos ¿qué crees tú? vale a ver eso es una pregunta yo creo que fascinante pero difícilmente se puede responder porque realmente a ver yo aquí entraría esto creo que se mezcla un poco con el concepto de conciencia que también antes Sandra comentó que era complejo de definir y es que a lo mejor yo estoy percibiendo internamente muchas sensaciones como sensaciones buenas sensaciones malas pero las percibo en el momento en el que soy consciente de que las estoy teniendo yo creo que hay una relación muy estrecha que yo no sabría identificar porque no conozco de la parte biológica sobre esto pero podríamos decir que cuando yo tengo una red neuronal un sistema inteligente que se está entrenando para resolver una tarea dentro de un videojuego cada vez que yo le penalizo cada vez que yo le resto en su función objetivo podríamos decir que eso es una interfaz de un sentimiento que podría ser semejante a tener un sentimiento malo triste de tristeza internamente bueno o cuando programamos la creatividad como tal y decimos que un sistema inteligente es creativo en el momento en el que se encuentra ante una situación donde reduce la incertidumbre porque como una zona con incertidumbre es como perdón de hecho creatividad no es curiosidad llega a un territorio con incertidumbre y dice quiero aprender sobre esto es eso creatividad bueno creo que son términos que los tenemos muy mezclados con nuestra percepción de esos conceptos perfecto oye también Rodrigo Corbalán nos pregunta por qué el nombre del canal es dot csv que nos contara brevemente dot csv dot csv que en latinoamérica lo dicen de otra manera dot csv al final es para el que lo conozca cuando trabajas con datos ya sea para machine learning o para análisis la extensión de archivos con los que se suele trabajar a veces son los archivos comas separated value que son los puntos csv y ese sería el nombre del canal dot csv en inglés pero es que luego también resulta que mi nombre es Carlos Santana Vega con lo cual hay una conexión ahí maravillosa de poder juntarlo mi identidad con este campo y digo bueno pues ya que me llamo así tengo que aprovechar esto es que si no si me llamara .jpg pues estaría haciendo montaje de photoshop destinado a la inteligencia artificial total una lectura romántica oye Carlos Sánchez Rojas nos pregunta ¿pueden existir o existirán los cerebros positrónicos de Asimov? ¿se fue se fue en no he leído no he leído mucho Asimov pero si si me leí creo que los cuentos cortos que tiene y creo que si es un los cerebros positrónicos es como el concepto este que lo más semejante que cuando yo lo estaba leyendo yo me sorprendí y decía es que casi parece que está describiendo un poco el concepto este de red neuronal donde tienes un cerebro artificial ¿no? con muchas comillas pero bueno tienes un cerebro artificial capaz de aprender a resolver tareas pues si creo que te refieres exactamente a esto a los cerebros positrónicos pues sería ese quizás el semejante más cerca pero todavía falta mucho camino y yo creo que también es algo muy bonito en que la inteligencia artificial se apoya muchísimo en el campo de el estudio del cerebro pero al mismo tiempo la inteligencia artificial está desbloqueando muchas ideas interesantes para que la estudien dentro del campo de la tecnología entonces esto aquí es un círculo muy bonito que a lo mejor nos permitirá acercarnos en el futuro a entender mejor cómo funciona esta máquina que tenemos aquí dentro y al final no deja de ser una máquina José nos pregunta si hay algún avance tecnológico relacionado con tu campo que te haya generado preocupación sí hay muchos y quizás el que más me genere sea el que hemos hablado justo antes el de la fake news o la generación de contenido falso porque es un campo que claro o sea es una utilización que yo cuando lo veo me emociono me pone la piel de gallina porque directamente digo es que es impresionante que tengamos sistemas capaces de hacer esto pero luego te pones a conectar con los usos maliciosos que puede tener la generación de texto que pueda ser realista para utilizar chatbots en redes sociales y me preocupa en el sentido de que esto no es nuevo es decir el tener gente que pueda generar ruido en redes sociales que pueda generar noticias falsas no es nuevo lo preocupante es que ahora lo podemos automatizar que es la clave de todo esto y cuando tú lo automatizas puedes escalarlo para tener a millones y millones de bots en redes sociales directamente generando un discurso de odio un discurso antivacunas un discurso que pueda ser peligroso y eso es un grave problema que todavía no podemos encontrar una solución a todo esto y que me preocupa porque incluso podría llegar a ser acabar con internet de la manera en la que lo conocemos ya internet se está volviendo como en un espacio en algunos foros y tal bastante viciado bastante cerrado con esta tensión constante que hay cuando entras a twitter te llueven bofetadas por todos lados y me preocupa que en futuro esto vaya peor y acabemos perdiendo pues esta herramienta fantástica que también es internet oye ya tenemos que ir cerrando Carlos ha sido fascinante me dan ganas de hablar mucho más de tecnología contigo sobre cosas recientes que han avanzado no sé noticias lo de Stephen Wolfram por ejemplo qué opinión tenías de eso pero para cerrar quiero hacer una pregunta yo y es qué cosa de todos los últimos avances que se están haciendo cuál es el que te gustaría más que se lograra relacionado con tu campo pues más ilusión pues me hace mucha ilusión y esto lo tengo desde hace mucho tiempo y justamente una semana y media se dio un paso más y es el tema de tener un chatbot un bot virtual con el que tú puedas hablar conversar tener una conversación genérica de cualquier tema y que te den respuestas que tengan sentido y además tener este chatbot conectado a internet y que yo pueda preguntarle cosas de conocimiento de cultura general y que pueda seguirme esa conversación un poco donde Alan Turing situaba en su famoso TT Turing la línea de lo que era la inteligencia que realmente tampoco es eso no significaría pasar el TT Turing el decir que que hemos llegado al culmen de la inteligencia artificial pero significaría que tenemos una herramienta que es preciosa que es poder tener una interfaz humana con la cual comunicarnos con todas las fuentes del conocimiento de nuestra sociedad y en ese sentido pues hace una semana y pico Facebook sacó un chatbot que da un salto cualitativo en este área que se llama Blender y que bueno que animo a la gente a buscarlo porque es muy interesante en fin oye gracias por estar acá Carlos gracias a la gente que nos está mirando un agradecimiento al MIM y a ti Carlos por esta entrevista